Bueno, ayer hubo una ponencia en portuñol, hoy habrá una presentación en franzuñol. Así, perdón mis faltas cuando hablaré, pero vamos a hacerlo rápido. Bueno, como ustedes lo saben, cuando se aprueba un nuevo producto, la autoridad reguladora solamente examina la información que viene del laboratorio y van a dar la aprobación, la autorización para esquemas que tuvieron en los ensayos clínicos. Y la monografía solamente puede recomendar esquemas que se utilizan en esos ensayos clínicos. Ahora, después de la aprobación, hay otros estudios que pueden aprovechar la eficacia, la efectividad de otro esquema o otro calendario. Y eso, bueno, vamos a hablar del uso fuera de la etiqueta. Así, en Canadá, bueno, es Salud Canadá que da la aprobación para nuevas vacunas. Y hay un comité nacional que hace recomendación solamente base sobre la eficacia y la seguridad de vacunas sin consideración a los costos. Y ahora está cambiando un poco, pero hasta muy reciente no daba ninguna consideración al precio. Ahora, los gastos para la salud es una responsabilidad de las provincias que consideran los gastos de manera muy importante. Y, bueno, Quebec es una provincia de Canadá, somos ocho millones, y en nuestra provincia hicimos muchos cambios en el calendario fuera de etiqueta, y vamos a describir cómo lo hicimos. Y el principio de esos cambios era de mantener una protección no igual, pero similar a lo que da el calendario del laboratorio. Así, voy a describir el proceso científico que hicimos para llegar a esos cambios en el calendario, y voy a utilizar tres ejemplos. Y, bueno, utilizamos un framework para evaluar cambios o programas, y ese framework tiene consideración de la carga de enfermedad, de la eficacia, la seguridad de vacunas, pero del costo de las vacunas, de la aceptabilidad y de otras consideraciones. Pero voy a enfocizar mi presentación sobre la efectividad, cómo dar una protección similar. Así, tenemos un comité provincial que es asesor al ministerio, y que tiene clínicos científicos, y tenemos miembro enlace con las asociaciones de pediatras, de especialistas en enfermedad desinfecciosas y todo. Y las recomendaciones, cuando hay cambios de que fuera de etiqueta, siempre están aprobados por las asociaciones medical y profesionales antes de finalizarse. Bueno, cuando hacemos cambios, necesitamos una base científica fuerte, pero necesitamos también un apoyo de expertos, de los médicos, pero necesitamos también un soporte político, porque si una provincia parece hacer menos para su población, bueno, el orgullo político puede ser un problema, y se necesita un poco de coraje de hacer diferente de los otros. Bueno, introducimos el programa contra la hepatitis B en 1994, y tenemos un programa escolar al grado 4, niños de 8 a 10 años, y hay tamizaje para portadores crónicos, mujeres embarazadas y inmunización al parto, si hay una mujer que está, una portadora, y hicimos estudios para ver qué hacemos con el programa escolar, y vimos que con un calendario de tres dosis, los niños a esa edad tenían un nivel de anticuerpo muy elevado, cuando consideramos que solamente necesitamos 10 mil internacional unidad para protección, y con mil o diez mil unidades internacionales, es mucho y nos parecía que quizás no es necesario de tener, de utilizar tres dosis. Así, hicimos un otro estudio para comparar una, bueno, la dosis pediátrica de la vacuna combinada, Twinrix, pero no había una, ese calendario con dos dosis no estaba aprobado, había con la dosis adulta, con dos dosis, pero para niños no había. Hicimos ese estudio, y vimos que para proteger con Reconvivax, dos dosis, Twinrix, dos dosis, teníamos muy alta proporción cero protegido. Así, comparemos las tres dosis de Reconvivax o Engerix, a dos dosis de Reconvivax o Twinrix, y vimos que teníamos no igual nivel de cero protección, pero muy cerca, noventa y seis por ciento, noventa y nueve por ciento, y sobre esa base, recomendamos de cambiar de tres dosis a cero, uno y seis meses, para dos dosis con la vacuna combinada, y la dosis pediátrica. Y así, bueno, pasemos de, bueno, es fuera de etiqueta, porque esa, esa, esa dosis no estaba aprobado para eso. Pero hicimos estudios para seguir lo que pasó, y vimos que en, en los niños, la hepatitis B aguda bajó muy, muy rápido, y desde dos mil diez, no tuvimos ningún caso de hepatitis B agudo, hasta treinta años de vida, de edad. Así, realmente ese programa llegó a un suceso muy interesante. Bueno, vamos a hablar de la, de la vacuna neumococci, contra el neumococco, y ustedes saben que en dos mil cuatro, en los Estados Unidos, le faltaba, eh, dosis de vacuna, y, ah, suspendieron la recomendación de utilizar la tercera y la, la cuarta dosis, por falta de dosis. Pero ellos tenieron, en ese momento, datos, que dijeron que, bueno, si la vacuna con cuatro dosis, tiene una efectividad de 97%, con dos dosis, había 94%, muy parecido, y, y de verdad, cuando se ve la, el estudio final, había una efectividad con dos dosis, de 96%, y con el, aquí es el esquema regular, pero, con dos dosis, más una dosis después de, de doce meses, había una efectividad del 98%, así, hicimos una, una recomendación, fuimos la, la primera provincia, y, en realidad, más, el primer, país, que hizo esa recomendación, de, tener un calendario de dos dosis, a dos y cuatro meses, y un resfuerzo, a doce meses, ahora, es muy común de utilizar eso, pero, en 2004, no había nadie, que quería hacer eso, aunque había, bastante fuerte, datos, así, hicimos, decimos que, el, el beneficio, de la tercera dosis, a seis meses, parecía muy, muy poca, y, un resfuerzo, a doce meses, da una respuesta, muy, interesante, para, una protección, más, más, larga, hicimos estudios, para ver, el, el efecto de eso, y, con dos dosis, lo que vimos, había, una protección, del 98%, y, ahora, bueno, sabemos que es muy común, de utilizar, ese, ese, calendario, voy a hablar, rápidamente, del HPV, porque, fuimos la, primera, jurisdicción, donde se introdujo, la, el calendario, con dos dosis, pero, no lo introducimos, de esa manera, lo que hicimos, es que, cuando, hicimos, bueno, en 2007, 2008, teníamos, el, el programa, de vacunación, escolar, a, ocho, y, nueve, años de edad, y, a esa edad, normalmente, no hay riesgo, de, HPV, así, decimos, que vamos a hacer, un, calendario, con, tres dosis, pero, vamos a dar, ups, perdón, vamos a dar, dos dosis, a, cero, seis meses, o, ocho, o, nueve, años de edad, y, la, tercera dosis, a, catorce, años, donde se da, el refuerzo, de, tetanohipertusis, si, lo necesitamos, y, vamos a hacer estudios, para ver, si lo necesitamos, así, hicimos estudios, con, colegas, de, Colombia, británica, que, se publicó, y, y, demostró, que, había, una protección, inicial, muy fuerte, y, comparemos, muchachas, de, nueve, a, a, trece años, de edad, a, mujeres, de, dieciséis, a, veintiséis, y, vimos que, con, dos dosis, teníamos, eh, anticuerpos, a nivel, más alto, con, dos dosis, en esas muchachas, que, con, tres dosis, en esas mujeres, así, cuando llegó el tiempo, para, dar, la tercera dosis, bueno, decidimos, que, no vale la pena, y, ahora, cuando, en Suicia, ellos, vieron, nuestros resultados, después de, dos años, ellos, dijeron, bueno, no necesitamos, de esperar más, podemos empezar, inmediatamente, con, dos dosis, y, ahora, bueno, utilizar, dos dosis, para HPV, es muy común, bueno, así, hicimos, la recomendación, de no administrar, el refuerzo, a, a, las muchachas, a, 14 años, de edad, bueno, eso, necesita, eh, recurso, para hacer, los estudios, porque, no, empezamos, cambios, sin, estudios, o, al, al menos, monitoreo, que, los cambios, que, vamos a, introducir, eh, bueno, dan una buena protección, a la población, así, el Ministerio, de la Salud, nos, dio los recursos, necesarios, para hacer, una base, científica, fuerte, y, eso, eh, nos dio, eh, programas, más eficientes, y, eh, estamos trabajando, para hacer, eh, otros, eh, estudios, introducir, otros cambios, bueno, no hable, del, de, de, costo, efectividad, pero, es importante, y, ustedes saben, que, por ejemplo, vamos a, hablar del, costo, incremental, para el beneficio, incremental, por ejemplo, con sarampión, la primera dosis, vamos a decir, que, protege, eh, 90% de los vacunados, y, que, la segunda dosis, protege, 100% de los individuos, que, no eran, protegidos, por la primera dosis, cuál es el costo, de, o la efectividad, de la primera dosis, 10 dosis, protege, 9, eh, individuos, la segunda dosis, 10 dosis, protege, uno, individuo, así, el costo, por, adicional, eh, individuo, protegido, con la segunda dosis, es, nueve, veces, más alto, con, con, con el programa, de neumococo, si se compara, bueno, el, el costo, promedio, para prevenir, un caso, con, un, un calendario, con cuatro dosis, el costo era, de, ah, bueno, 150 mil dólares, con tres dosis, 100 mil, 100 mil, y 10, 100 y 10 mil dólares, pero, si comparamos, la, el costo, el costo, incremental, para, de, de tres, a cuatro dosis, para prevenir, un caso, no, no, un muerto, un caso, es de, 11 millones, para prevenir, un muerto, 500 millones, no, bueno, si hay un, es un poco mejor, de tener cuatro dosis, el costo, de la, de la, de la cuarta dosis, es muy elevada, es muy elevado, así, ahora, bueno, nosotros, ah, hemos, decidido, reciente, recientemente, ah, parar, el uso de la dosis, de refuerzo, contra el pertussis, ah, en adolescente, y en adultos, porque, a causa de lo que se presentó ayer, que, si la protección, dura, muy poco, no vale la pena, de, de continuar, pero, nosotros, damos, la, la vacuna, a las mujeres embarazadas, pero, los adultos en general, y los adolescentes, no, no lo dimos, en fuerza, recién, ese, ese verano, paramos, dar, la, la recomendación, de vacunar, eh, lactantes, de seis, a veintitrés, veintitrés meses, que son sanos, sin condiciones crónicas, parar, de dar la vacuna, a individuos, de sesenta, a setenta y cuatro años, sin enfermedades crónicas, bueno, puede parecer, un poco, eh, al revés, del movimiento continental, pero, cuando, evaluamos, la carga de enfermedad, de verdad, la carga de enfermedad, no es, en individuos sanos, sino, en individuos crónicos, tenemos, una cobertura vacunal, en esos individuos, más o menos, de cuarenta, a sesenta por ciento, que no es malo, pero, no, 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 no satisfecha, queremos, 80 por ciento, los esfuerzos, no van, hacia, las personas sanas, pero, ahora, vamos a, hacer esfuerzos, para, para llegar a las personas con enfermedades crónicas. Estamos mirando un calendario a dos dosis de hepatitis B a dos meses y 18 meses en lugar de tres. Y bueno, la peor situación es de no utilizar una vacuna que existe. Nosotros esperamos durante más de seis años para la vacuna contra varicela. Contra el rotavirus a causa del costo. Cuando se puede disminuir el costo, podemos conseguir vacunas que de otra manera no es posible. Bueno, las primeras dosis más importantes, el beneficio marginal de unas dosis puede ser mínimo. Y es importante mantener la presión sobre los gobiernos, pero es importante también mantener la presión sobre los laboratorios para tener precios que son más razonables. Y voy a terminar con decir que puede ser muy importante e interesante invertir fondos para ver cuál otro tipo de calendario puede proteger bien su población, pero a un costo más bajo. Gracias. 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 Gracias.